Diego, de 15 años, fue atropellado por una combi de la empresa Transporte Huaytapayana, con placa W3X704 en el Girón Integración y Girón Sucre, conducida por Emerson Molina Auki, quien manifiesta que el menor se cayó de una unidad y que él retrocedió sin percatarse, pisándole los tobillos al menor. Por llamada de nuestra base nos constituimos al Girón Integración con el Girón Sucre, donde al percatarnos que había un menor de 15 años que fue arrollado por una combi de servicio público de la empresa Huaytapayana, de placa W3X704, conducido por el señor Emerson Molina Auki, lo cual le había pisado en la parte del tobillo al menor, luego al ver la gravedad del menor lo trasladamos a la clínica Ortega, dejándolo a cargo del doctor Acevedo con diagnóstico policontuso, posteriormente se le comunica a la señora madre del menor, a la señora Edith, para que pueda dirigirse a dicha clínica a ver a su hijo. El joven fue trasladado de emergencias hasta una clínica a la una y media de la tarde.